Los gigantes del Cibao informaron la llegada del jugador importado Rogelio Armenteros, así como también la integración de los nativos Oneil Cruz y Ronald Guzmán, quienes de inmediato fueron sometidos a las pruebas PCR. El gerente general Jesús Mejía habló de las tres integraciones y mencionó la importancia de cada uno de estos jugadores. Hoy recibimos tres integraciones claves que van a fortalecer nuestro line-up regular y nuestra rotación de abridores, que regresa oficialmente nuestro principal abridor Rogelio Armenteros a liderar el staff de lanzadores, expresó Mejía. También llegaron dos jugadores de posición claves en el plan de operaciones Oneil Cruz, quien fue adquirido la temporada muerta con miras a fortalecer la posición de campo corto y trae el dinamismo al Adnó y el estelar Ronald Guzmán, que debe brindarnos una ofensiva explosiva, así como una defensa muy por encima del promedio en la primera base. Son integraciones que fortalecen nuestra maquinaria para crear y prevenir carreras. Rogelio Armenteros es un lanzador cubano de 26 años de edad que ha dominado la liga en las últimas dos temporadas, siendo por mucho el principal lanzador de los gigantes del Cibao. En sus dos temporadas ha participado en 10 partidos como abridor, donde acumula marca de 2 y 1 y una efectividad de 1.71 tras trabajar durante 42 entradas, permitiendo 27 imparables, otorgando 11 bases por bolas y punchando a 39 bateadores, dejando su width en 0.90. Oneil Cruz, un espigrado jugador de 21 años de edad, nativo de Nizao, que batea del lado izquierdo y puede jugar con eficiencia en el shortstop y en la tercera base. Oneil pertenece a los piratas de Pismo en los Estados Unidos y fue seleccionado por los Leones en el sorteo de novatos del 2017 en la tercera ronda. La pasada temporada accionó en tres niveles, rookie, clase A y AA, donde participó en 73 partidos. Tuvo promedio de 298 tras conectar 79 imparables, incluyendo 15 dobles, 4 triples, 8 cuadrangulares. También agregó 34 carreras remolcadas, recibió 24 boletos y se etafó 11 bases, dejando su OVP en 356. De su lado, Ronald Guzmán, un jugador que recién cumplió 26 años de edad y es nativo de la Vega. Ya tiene buena experiencia con los gigantes del Cibao y ha llegado dispuesto a jugar todos los días. En las grandes ligas ha participado en tres temporadas seguidas con los Rangers de Texas, desde que debutó en el 2018, dejando promedio de 230 con 30 cuadrangulares, 103 carreras remolcadas, 90 anotadas y 39 dobles. También ha pegado 166 imparables, 3 triple y un OVP de 308 y OPS de 725. Los gigantes del Cibao se encuentran entrenando todos los días de lunes a sábado en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, en dos grupos, iniciando desde las 8.30 de la mañana. Para Megadeportes, Ruperto Rook.